Gracias, señora presidenta. Viene de lejos porque el señor Barrio lleva desde septiembre haciéndonos partícipes de esta inquietud suya porque se ejecuten unas partidas presupuestarias que son en su mayoría subvenciones nominativas que se incluían en el acuerdo firmado con el Gobierno en 2017 para la aprobación de los presupuestos de 2018. El Gobierno le contestó y usted, señor Barrio, decidió seguir preguntando porque no le gustó lo que le respondían, pero esta vez en formato de interpelación al consejero. Y yo, que soy una parlamentaria que hace los deberes, he revisado los vídeos del Pleno de Control del 11 de octubre, donde usted pide que se cumpla la ley, en este caso las leyes de acompañamiento presupuestario, y he comprobado como el Gobierno le contesta casi lo mismo que por escrito, pero con la diferencia de que esta vez se lo lee en primera persona el señor consejero de Cultura, el señor Zupiría, y tuvieron la amabilidad de compartirlo con todas nosotras y así rellenaron ustedes más de 20 minutos de un Pleno de Control, más los veintipico de esta moción. Alta política, señor Barrio, eso es alta política. Y a nuestro grupo parlamentario, al Carrequín Podemos, por una parte, nos parece razonable que se cumplan todas las leyes, pero usted sabe que eso no pasa y que no es la primera vez que eso sucede de esa manera. Y en lo que se refiere al Departamento de Cultura, al que hace referencia la moción que usted ha presentado, señor Barrio, tampoco encontramos más objeto de reflexión que el que se abone en las partidas correspondientes a los presupuestos. Y al margen de compartir algunas de las prioridades, no compartimos las políticas de subvenciones nominativas, porque es verdad, o para nosotras es verdad, que es un modelo que no nos gusta y que es muy mejorable. Entendemos, además, que aquellas entidades que las perciben necesitan de ese dinero para el desarrollo de sus actividades. Entendemos que, además, en un sector maltrecho, como es el cultural y en el deportivo, que una subvención no llegue o que llegue a tiempo puede ser síntoma o puede ser una catástrofe para ellas, pero no de esa manera. Las subvenciones nominativas no nos gustan porque discriminan, porque se conceden a dedo, porque no son el método para definir las inversiones públicas y porque fomentan el clientelismo. Y a nosotras, lo hemos dicho muchas veces, nos gustan las subvenciones públicas de libre concurrencia a las que cualquiera puede acudir en igualdad de condiciones y donde lo que se hace es valorar el proyecto. Así que, francamente, se nos hace bastante complicado encontrar motivo alguno para oponernos a que la ley se cumpla. De la misma manera que se nos hace difícil de entender el objetivo de una moción que pide que se cumpla la ley y se abonen las subvenciones nominativas mencionadas, señor Barrio. Por lo tanto, nos vamos a abstener. Y rogamos que usted, en futuras intervenciones, se esmere un poco más. Hay muchas cosas que trabajar en el ámbito de la cultura y en el ámbito del deporte, más allá del mantra de que hay de lo mío. Esquerri Casco García Anderea.